Nuevo León es una de las entidades en donde se han incrementado los casos de influenza, por lo que las autoridades de salud adviertan a la población para que acudan a su médico ante cualquier síntoma. La salud en el estado de Nuevo León está en riesgo, pues espera un alza en el caso de influenza en sus tres variantes, H1N1, tipo A y B. Dicho brote no será como la pandemia que azotó el territorio nacional en el año 2009, pero se verá un drástico aumento debido a las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos meses. Por un momento no, no conozco a nadie que le haya dado. ¿No te ha pasado a ti el momento? No. ¿Raspiratorio? No. Nada. ¿Conoces a algún caso? No, hasta ahorita no. ¿O a alguien que conoce a quien la ha padecido? No. ¿A nadie? A nadie. En comparación al año pasado en nuestro estado, ha ido al alza el caso de H1N1, pues de tres casos comprobados durante el 2013, ha aumentado a 16 solo a mediados de enero del 2014, es decir, un alza de más del 100% de casos. Si usted sufre altas temperaturas y dolor de pecho por más de dos días, acuda a su centro de salud más cercano, pues después de seis días, la enfermedad podría ser prácticamente intratable. Con imágenes de José Luis Aguilar, Luis Cantú, Noticieros Televisa.